Muchísima la preocupación que se tiene en el Ministerio de Educación Pública debido al incremento de tentativas de suicidio que se están presentando, sobre todo en los adolescentes, y también la problemática y el tema de violencia que está ocurriendo en muchísimas instituciones. Por esa razón, la Dirección Regional de Educación Pública tomó la decisión de realizar este jueves un encuentro con las diferentes autoridades para tratar temas importantes y analizar los diferentes protocolos de atención. Estuvieron acá reunidos precisamente funcionarios del Hospital Escalante Pradilla, del Ministerio de Salud, del IAFA, del Patronato Nacional de la Infancia y también del Ministerio de Seguridad Pública, igualmente también del Ministerio Público. El objetivo es tratar cómo abordar todas esas situaciones que se están presentando acá. Hay muchísima preocupación por este incremento. Nosotros conversamos con la asesora de orientación y aquí nos explica qué es lo que está sucediendo en los centros educativos. Calonado increíblemente alto la cantidad de atenciones que se brindan, que antes no existían y que ahora sí. Se está atendiendo en los centros de salud casos de situaciones de autolesiones, de ideación e intento de suicidio. Esta es precisamente tal vez la alerta que se está presentando en los centros de salud. Esto se está saturando, ¿verdad? Los servicios incluso de las instituciones educativas y ahora los compañeros de las instituciones médicas nos dicen también, bueno, nosotros también estamos saturados. ¿Cómo hacemos para poder crear estrategias tanto de prevención como de atención y seguimiento para que esta población, pues, que es la más vulnerable ante otro montón de situaciones externas, que pueda verse tratada y atendida como se debe de ser? ¿En este caso específico ustedes llevan un control de cuántos casos más o menos se han presentado, por ejemplo, en este año? Específicamente no, ¿verdad? Tal vez lo que uno hace es una visita a los centros educativos y lo que le comenta a uno, los compañeros docentes y los compañeros orientadores, no nos dan un dato exacto. Sería interesante hacer esta estadística, ¿verdad? Tanto como contrarrestarla con lo que llega a la caja como con lo que nosotros filtramos y no llega a la caja, ¿verdad? Que son situaciones que se atienden directamente en el centro educativo por el servicio de orientación específicamente y que quedan ahí, ¿verdad? Para trabajar también procesos de intervención, pero no necesariamente son requeridos en atención de emergencias. Existen muchos factores para determinar que una persona quiera quitarse la vida, piense en la posibilidad de no existir, ¿verdad? Recordemos que el suicidio nos dice que la persona no quiere morir, lo que quiere es que se quite el sufrimiento, lo que quiere es que se vaya el dolor que está sintiendo. Entonces, hay una cuestión escalada, ¿verdad? No podemos dejar de lado el hecho de que estuvieron encerrados dos años en su casa, manejando situaciones solitos, donde ahorita están libres y se encuentran con una realidad en la cual no están preparados para enfrentar con habilidades sociales, con habilidades de autoconfianza, con autoestima, con una cuestión propia que los haga enfrentarse a la situación que viven ya con la gente. Este primer paso es sumamente importante y así lo reconocen también las autoridades del Hospital Escalante Pradilla. Bueno, en este momento tenemos gran cantidad de pacientes internados en el servicio de medicina, pacientes adolescentes, que por una situación u otra ha tenido que tenerse la intervención de psiquiatría para que estén internados. Básicamente, esta reunión que llevamos acá a cabo el día de hoy es para que los diferentes entes que acá están involucrados conozcan también qué es lo que está sucediendo en el caso de nosotros dentro del hospital. Pero el fin de todo esto es tratar de brindar la mejor atención al adolescente. Ese adolescente que muchas veces tiene que tratar de buscar las armas para defenderse de un montón de situaciones que se están dando y muchas veces no las encuentra. Entonces, estamos tratando de encontrar salidas adecuadas para brindar una mejor atención. Precisamente eso era lo que hablábamos con los personeros acá del Ministerio de Educación, en el cual hay muchas cosas que se pueden evitar incluso desde el centro de salud, que no lleguen al hospital tal vez a que lleguen hasta ese momento a una atención. Hay muchas cosas que se pueden prevenir. La prevención se da desde el primer nivel, desde el primer lugar e incluso, y hemos tocado el tema, mucho tiene que ver el hogar, ¿verdad? La prevención que se da de este tipo de incidentes en el adolescente tiene que darse desde el hogar para que las consecuencias no vayan más allá, que no se agrave la situación. Las atenciones que se tienen que dar tienen que darse en forma integral. No solamente necesitamos la intervención del, en este caso, del médico psiquiatra, sino también de trabajo social, de psicología, etc. Al menos nosotros tenemos gran limitante de personal. No contamos con tanto personal para atender a tantas personas que realmente lo requieren. Y ese es quizá uno de los principales problemas que tenemos en este momento, la limitación de personal que tenemos en nuestro centro. Esto es una de las principales cosas que hemos logrado durante muchos años, intentando buscar la forma en que nos podemos comunicar todos los que estamos involucrados. Y acá es un ejemplo. Para llegar nosotros acá tuvimos que durar conversaciones, muchos tuvimos que cancelar muchos compromisos que teníamos, etc. Entonces, esto es como el inicio de un montón de cosas buenas que benefician a la población. Al final lo que hace es beneficiar a la población porque lo que queremos es prestar una adecuada atención a poblaciones vulnerables. Aunque no se dijo propiamente en cámara, nosotros tuvimos la participación en esta reunión donde las autoridades del Hospital Escalante Pradilla mencionaron la gran cantidad de situaciones que se están registrando. Han tenido hasta 49 adolescentes quienes han llegado por alguna situación de tentativa de suicidio. Igualmente que han llegado con cortaduras, que se han tomado pastillas u otros medicamentos. Hasta por día han llegado de 10 a 15 pacientes al área de emergencias por alguna situación de estas críticas. Por esa razón es que las autoridades del Ministerio de Educación Pública quieren trabajar fuertemente en este tema de prevención. Tiene que ver con la situación mental de nuestros estudiantes. Más de 50 mil estudiantes tenemos en la dirección regional de Pérez de Ledón. Y es fundamental darle el acompañamiento ya. Es una directriz de la señora ministra para poder atender cualquier situación que se presente, sea en bullying o sea en agresión o cualquier situación de autoeliminación. Es la parte más preocupante a la hora de ver tantos jóvenes y niños que se están siendo intervenidos en el hospital por situaciones de psiquiatría y otras situaciones de autoeliminación. Es aquí donde hacemos un llamado y nos damos a la tarea de darle a conocer los nueve protocolos que tenemos como Ministerio de Educación. Estos son dos, pero tenemos estos protocolos que nos van a dar enclarecer qué es lo que hacemos nosotros en los centros educativos, los directores, los docentes, orientadores, profesores guías a la hora de atender una situación en una institución. Sí, esta parte es muy importante que los padres de familia también tengan conciencia de ese seguimiento a sus hijos, qué están viendo, dónde están, con quiénes andan, el manejo de los teléfonos. Es un tema que también la familia debe de incorporarse en este momento para tomar decisiones y ayudarnos en este trabajo conjunto que estamos haciendo en articulación sobre habilidades sociales que es lo que hemos estado trabajando el día de hoy, cómo atender, preparar algunos filtros para mandar la información y qué es lo que se quiere. Muy delicado es este tema que está sucediendo en los centros educativos de Pérez de León. Por esa razón se está trabajando fuertemente en este tema. Ya se arrancó en este tipo de procesos, cómo aplicar los diferentes protocolos. Así que en TV Sur Noticias estamos muy pendientes de este tema y dando el seguimiento respectivo. En cámaras, Andrés Solano Rodríguez, un reporte de Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias.